Y ya tomamos contacto con nuestro periodista Sergio Rulo Gutiérrez. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Laura? Un placer saludarte. Buen viernes para vos. Aquí, 22 grados, en la capital de los argentinos, parcialmente despejado, está el cielo con muchas novedades. Reunión del PJ a nivel nacional. Se acaba de confirmar, anticipo de todo pasa, la presencia del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, tal cual horas después de anunciar su dimisión a la candidatura a presidente para ser reelecto. Algunos cercanos, como Santiago Cafiero, dijo esta mediodía que no se bajó porque no estaba arriba absolutamente de nada. Esto es para minimizar el impacto político que ha causado esta renuncia de candidato a presidente porque él mismo, el propio Alberto Fernández, se lo había dicho y estaba candidato como presidente de la Nación. Aquí se van a decidir varios puntos importantes. Lo que, si bien es cierto, los gobernadores, Laura, van a estar vía Zoom, pero la Liga de los Gobernadores sigue unida y fortalecida, según algunas versiones que nosotros le consultamos a varios de los integrantes de esta Liga de Gobernadores. Claro. Sergio, los nombres que suenan. Recordemos que nosotros, cuando habíamos arrancado este año en Todo Pasa, el año pasado ya se venía poniendo el nombre del doctor Juan Manzur. Manzur, inclusive en el AMBA, en Buenos Aires mismo, había amanecido un día con la imagen del gobernador, que en su momento estaba como jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur, haciendo referencia. Manzur, presidente. Mirá, esto es una propuesta que se le va a hacer llegar aquí a la Liga de los Gobernadores. Vos sabés que ya desde que era gobernador, el propio Juan Manzur creó esta liga apoyada por 16 de los 22 más Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los gobernadores. La mayoría de los gobernadores demostraban todo este apoyo a Juan Manzur. De esos 16, solamente quedaron 12 gobernadores. Pero ¿quién sigue mandando? Este es el propio Juan Manzur. Acá hay una propuesta en esa mesa de los gobernadores, el primero que siempre ha... Claro, quieren un presidente federal. Escuchame, Sergio. Uñac también fue el primero en expresarse en redes sociales y dijo que estaría muy bueno que el próximo presidente sea federal, sea del interior. Así es, es lo que te iba a contar o tratar de explicar de dónde viene esta propuesta de los gobernadores que se van a tratar aquí de reunir vía ZUN y le van a llegar la propuesta. Uñac está convencido de que tienen que ser dos gobernadores, Uñac y Manzur. Al no poderse en la fila de primer momento, Uñac, el gobernador de San Juan, allí fortalece aún más la postura de Juan Manzur. Lo que venimos diciendo desde hace algún tiempo. Y también, por supuesto, que sigue su candidatura a presidente, Jorge Milton Capitaniche, donde en el día de hoy le van a obligar también a bajarse de esa candidatura por el bien de la unidad de los candidatos del frente de todos. Por eso te digo, y lo veníamos diciendo y analizando, lo que le preocupa es la ley de Cupo. ¿Por qué? Porque parece que del sector del cristinismo va a imponer un candidato. ¿Cuáles fueron, Sergio, cuáles fueron las repercusiones desde la cámpora? Que ellos se bajan simplemente si Cristina Fernández Kirchner es candidata y no creen que lo va a hacer, que sea candidata y que sea unificada. Esto quiere decir que cada uno lo van a seguir. Juan Graboi, está Guillermo Moreno, el propio Jorge Capitaniche, como te contaba. ¿No sonó el nombre Daniel Scioli? Daniel Scioli, exactamente. Es el primero, por eso hay que analizar de esta postura de Daniel Scioli, embajador de Brasil, para tratarse de unir a Sergio Massa. Habrá de la consulta. Todo esto se va a analizar aquí en Mateo 130. ¿Qué posibilidades tiene uno y del otro? Guado de Pedro también va a estar presente aquí y va a continuar el candidato a presidente Daniel Scioli. Aquí también le van a decir, bájate porque hay otros candidatos que el Frente de Todos prefiere y eso es de la Liga de los Gobernadores. Juan Manzur pica en punta y Sergio Massa es el hombre que seguramente va a ser propuesto en el día de hoy. Y también aquí se va a decidir otra fecha, la fecha del PJ a nivel nacional. Será en la segunda quincena de mayo, después del día de las elecciones en la provincia de Tucumán y Salta. Ese lunes 15 o martes 16 de mayo, seguramente de aquí va a salir esa fecha, va a ser aquí también en Capital Federal. Ya hay un lugar reservado para ese evento a nivel nacional del Partido Judicial. ¿Sabés lo que me parece extraño? Que todavía la vicepresidenta no se haya expresado. Va a haber un acto en la jornada de hoy. En medio de este anuncio, Cristina Fernández va a reaparecer en un acto. Después de este anuncio, va a estar rodeada de la militancia. Seguramente desde allí va a haber también expectativas a lo que ella pueda expresarse. Sí, no va a decir nada de esta candidatura, porque hay que recordar que le reiteran de todos lados que el presidente Alberto Fernández se fue propuesta por el dedo de ella, por la lapicera de ella sin ningún tipo de consenso y le hacen recordar minuto a minuto. Entonces, por ese antecedente, por este antecedente de decir que Alberto Fernández es presidente por el dedo y por capricho de ella, en el día de mañana va a ser silencio. Sí, va a demostrar la expectativa de clamor y seguramente, no lo va a decir, pero sí va a dar a entender que va a ser candidata, pero a senadora de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Mucha expectativa, pero nada concreto va a ser en el día de mañana.